El Calamocha de Primera Regional empató a dos en su visita a Remolinos. Los locales les recibían en cuadro con solo 11 jugadores disponibles y sin entrenador. Los rojillos empezaron el encuentro muy flojos. El Remolinos les ganaba el terreno y en el minuto 27 colaron el balón en la portería de los de Fernando López. Los calamochinos lograron empatar gracias a un gol de El Madi y replantearon la situación de cara a la segunda parte, ofreciendo un juego mejor. En el minuto 50 lograron ponerse por delante con un tanto firmado por Icham, pero un fallo en la defensa provocó que el Remolinos lograse el empate en el 66. El luminoso ya no se movió del 2 a 2. A destacar las actuaciones de Cristian y Bureta, uno de los juveniles que jugaron junto con Héctor e Ismael. También estaba convocado por primera vez Armando, aunque no llegó a debutar. Los resultados de la jornada 19 en el grupo 3 de la primera regional aragonesa son El Morés sigue mandando en la clasificación con 48 puntos. El Gallurba segundo con 43 y el Sadavense tercero con 40. Por detrás el Rivas con 37, el Tauste con 34, el Valpalmas con 31 y con 27. Por orden el Boquiñeni y el Remolinos. Les siguen el Ateca con 26, el Monreal va décimo con 23 puntos, los mismos que tiene el Rayo Breano que está por detrás. Y a continuación el Torres empatado a 22 puntos con el Calamocha que va décimo tercero a falta de recuperar el partido que se suspendió la semana anterior. La tabla la cierran el Luceni con 20 puntos, el Ágreda con 16, el Biota con 14, el Novayas con 9 y el Ricla, farolillo rojo con 8. En la próxima jornada el Calamocha se trasladará hasta el campo de la Teca, un rival que va por delante en la tabla y que lleva 7 partidos sin conocer la derrota.